Guillermo Coppola soltó una bomba sobre el nuevo de la China Suárez, tiene casi 60 años. Luego de la separación de Roger King, se habló mucho del presente amoroso de la China Suárez. Entre tantos nombres que circularon, todos terminaron por desmentirse, hasta una posible vuelta con el cantante de 22 años. Pero Guillermo Coppola dijo lo contrario, ya que dio la primicia que la actriz tendría un nuevo amor. Todo comenzó cuando el representante deportivo dijo, la China cambió juventud por experiencia. Pero esto es un rumorcito. No estoy seguro. Por lo que Marcela Tauro explicó, en la radio, con Guillermo trabajamos uno al lado del otro. Y charlamos mucho. Es más, hoy en la siguiente pregunté, ¿cuál es el nuevo novio de la China Suárez? Y vos me dijiste, no te lo puedo decir. Bueno, novio no sé. Pasó así, nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio y... A ese almuerzo, vino alguien que me dijo, ¿a qué no sabes con quién está saliendo la China? Entonces, con mi compañera Alejandra Salas empezamos, ¿qué es? Jugador de fútbol. Años vos. Guillermo, en un momento dijiste tiene casi 60 años, sumo. Un amigo, un amigo obvio. Marcelita, me conoces hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo. Es difícil que lo hable. No estoy seguro. Es un rumorcito, sostuvo el ex amigo de Maradona. En ese instante Karina y Avicoli reaccionó, perdón, perdón. Ella dijo, sigo enamorada de Ruser. No lo puedo creer. Como no es costumbre que Coppola sea el que dé información de la farándula, a menos que sea relacionada con el fútbol. Laura Utfall preguntó, para que lo diga Coppola, tiene que ver con el mundo del fútbol. Tauro no quiso explayarse mucho y dijo, yo tampoco lo puedo creer. Al parecer el rubro es raro. Cambió juventud por experiencia. Si llegamos a tener la información exacta la decimos. Atinó a contestar Guillermo. Comillas es empresario. ¿Por qué dijiste rubro raro? Indagaron las panelistas de intrusos. Para cerrar con el tema, el invitado afirmó, porque no lo tenemos bien definido.